El domingo, Galicia continuará en la influencia de las altas presiones con un régimen de vientos de componente sur. Con esta situación, los cielos permanecerán poco nublados o despejados en general, con intervalos de nubes en la Costa de Amorte y bancos de niebla matinales en la provincia de Urense. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará de componente sur, moderado, con intervalos fuertes en el litoral atlántico. Arrancamos el repaso por la situación del mar en las Rías Baisas, donde soplará viento del nordés con fuerza de 4 a 5. Habrá mar picada, con visibilidad buena y mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 4 metros y medio y los 5 metros y medio. En la Costa de Amorte tendremos viento del sudeste con fuerza de 2 a 3. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad buena. Además, tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 4 metros y los 5 metros y medio. En Artabro y Bares soplará viento del sudeste con fuerza de 2 a 3. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad entre buena y regular. Además, tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 4 y los 5 metros. Y por último, en la costa cantábrica tendremos viento del sudeste con fuerza de 2 a 3. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad entre buena y regular. Además, tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 4 y los 5 metros. Les dejamos ahora con la situación de las mareas en las principales rías de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.